Tanto tiempo esperando y cuando llegó Se le pasó, se fue del lugar A destajo, allá abajo Un vestido de fiesta Mis zapatos de charol Se mete en las tiendas y siempre compra Lo peor, un bonito, una discoteca Leía prensa de nuevas tendencias Y siempre me envía a perder la cuenta No descansa, baile atrapa Tiene el nombre la paz